Dos de la tarde con 28 minutos, como ya le hemos reportado ampliamente en la octava, el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, fue detenido ayer en Miami, Florida. El caso de Duarte no es un caso aislado. En varios estados de la República se hicieron desvíos millonarios, presuntamente, para financiar campañas del PRI. Es lo que se llamó Operación Zafiro. Es un reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y yo agradezco muchísimo nuevamente la comunicación a la periodista Valeria Durán para que nos explique este esquema, cómo funcionaron estas redes y cuáles son las acusaciones contra ellos, contra este grupo. Bienvenida y gracias, Valeria. Hola, Luisa. Buenas tardes. Gracias por el espacio y encantada de saludar. Igualmente, muchísimas gracias. Tengo abierta aquí la página de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en la que reportan esta operación Zafiro. Siete estados desviaron 650 millones a empresas fantasmas ligadas al PRI. ¿Qué estados? ¿Cómo fueron estos desvíos? ¿Cómo seguimos esta red, esta operación para financiar estas campañas electorales? Claro, mira, en 2018, Raúl Olmos, mi compañero y yo, hicimos una investigación justamente sobre esta operación llamada Operación Zafiro, con ese que es como la bautizaron palabra sobre el desvío de recursos. Hubo siete estados involucrados, que fueron Durango, Sonora, Colima, el Estado de México, una delegación de la Ciudad de México, que es Milpalda, y Morelos, obviamente Chihuahua, que estuvieron involucrados. ¿Cómo funcionaba este esquema? Bueno, según algunas declaraciones que se obtuvieron de personas que fueron parte de esta red, de este esquema de desvío de recursos, lo que sucedió fue que se organizaron diferentes estados para dar contratos por obras inexistentes, por incluso evaluar proyectos ejecutivos que nunca se realizaron, y todo ese dinero fue a dar, en gran parte, a financiar las campañas del PRI en 2016. Según las declaraciones de las personas que en su momento incluso ya fueron detenidas, que fueron interrogadas por las fiscalías estatales en el Estado de Chihuahua, declararon que todo este esquema de desvío de recursos era con pleno conocimiento de la delegación, perdón, de la sede nacional del PRI, y con el permiso o con la bendición, por decirlo de alguna manera, de la Secretaría de Hacienda, que en ese momento pues era dirigida por Luis Videgara. Y estamos hablando de que es un esquema de corrupción que estaba en el corazón del Partido Revolucionario Institucional, que llegaba a las élites más altas del poder político, insisto, del partido del PRI, y donde también involucraba a Mario Fabio Beltrones, que en ese momento dirigía el partido. Según las declaraciones, incluso en una de las reuniones donde se acordó con las secretarías, que eran las que daban los contratos, como los de educación, les dijeron que no se preocupaban por este desvío de recursos, ya que la Secretaría de Hacienda estaba enterado de que se usaría para financiar campañas políticas del PRI en 2016, y que todo el partido estaba apoyándolos y protegiéndolos hasta cierto punto para que no hubiera problema con el otorgamiento de estos contratos. Esta investigación se dio a conocer en 2018, involucraba, insisto, a siete estados que desvieron alrededor de 650 millones de pesos, de los cuales alrededor de 36 millones de dólares, más o menos, fue lo que terminó llegando a campañas políticas del PRI, supuestamente, de acuerdo a declaraciones. Lo que nosotros investigamos fue a las empresas a las que se dieron estos contratos, Empresas Fantasma, donde, como lo podemos ver en la imagen que está pasando ahorita en tu noticiero, estaban ubicados en zonas vulnerables. Nuevamente veíamos este esquema de Empresas Fantasma, que ya hemos conocido con otros partidos y con otros involucrados políticos como el tocayo Javier Duarte, donde nuevamente se utilizaban esquemas de Empresas Fantasma, de personas que vivían en situación vulnerable, que pertenecían a padrones de beneficencia y que sus nombres eran utilizados para constituir empresas, que se supone prestaban servicios por contratos que iban desde 90 hasta más de 100 millones de pesos y que nunca se hicieron estas obras. Entonces, lo que vemos aquí, insisto, es un esquema de desvío de recursos que ya ha sido conocido, que fue utilizado bastante por el Partido Revolucionario Institucional y que actualmente pone sobre la mira al exgobernador César Duarte, que ayer justo fue detenido para extraditarlo y empezar a analizar todos estos reportajes y estas notas, incluso estas declaraciones que el actual gobernador ya había hecho desde momentos atrás, donde se hablaba de cómo había participado él en el corazón de este desvío de recursos públicos. Es que eso es lo importante, digo, todo es fundamental, por supuesto, el acto individual, pero sobre todo este sistema, poder desarticular estas redes y estos modus operandi es fundamental para acabar con la corrupción. Lo decías, Chihuahua es, digamos, la entidad desde donde se desviaron mayor cantidad de recursos, recursos públicos, que tendrían que haber sido para la gente, pero es este modus que se repite una y otra vez. Aprovechan la firma de una persona en situación de vulnerabilidad que necesitaba quizá inscribirse a un programa o recibir alguna ayuda con esta firma, hacen una empresa en un domicilio que evidentemente no es un domicilio que está recibiendo millones, dan contratos para obra que nunca se lleva a cabo y hay una serie de complicidades hasta el más alto nivel. Por ahí hay una frase de alguien que es interrogado rindiendo cuentas de la justicia que es, no se preocupen, las empresas están blindadas por el SAT. Estamos hablando, claro, de presunta participación, porque hay que respetar el debido proceso de los titulares de cada entidad, pero también del SAT, también de Hacienda, es una red, digamos, que involucra a todos los poderes o por lo menos el poder ejecutivo durante la administración pasada, durante el sexenio pasado. Así es, justo en ese reportaje señalamos que Ricardo Yañez, quien fue el exsecretario de Educación en Chihuahua, es quien empezaba a declarar cómo había funcionado todo este esquema de desvío, un esquema que ya cuando lo analizas y lo comparas, como bien mencionas, con lo que han utilizado otros gobernadores para desviar recursos en la administración pasada, pues vemos este modus operandi que ya era como el más utilizado para desviar estos recursos. Lo vimos en su momento con Javier Duarte, lo vemos ahora con César Duarte, y realmente al entrevistar a las personas que estaban detrás de estas empresas veías que el mecanismo era el mismo. Las personas no sabían que estaban recibiendo supuestamente millones de pesos en contratos, más de 100 millones de pesos en contratos públicos, los veías en casas que estaban hechas de madera o de lámina, gente que no tenía dinero, y que aparentemente ante el padrón de proveedores de diferentes secretarías, pues ellos eran dueños de empresas millonarias. Ese dinero, obviamente, según lo que mencionan en las investigaciones, fue a dar a campañas políticas, y lo que vemos aquí es solamente cómo se utiliza una y otra vez más a las personas cuando van quizás a firmar para pertenecer a un programa de beneficencia o incluso el centro de todo esto, el decir que todos estos recursos de los que hablamos cuando empezamos a investigar el desvío de recursos públicos, pues son recursos que debían estar llegando a poblaciones vulnerables, a obras públicas que son necesarias para los estados y que lamentablemente no están llegando donde deberían de llegar porque logran ser trianguladas para beneficiar a ciertos partidos políticos como lo vemos ahora con el caso de César Duarte, y pues bueno, con estas evidencias y declaraciones que había previamente, pues a lo mejor sería volver a investigar a las personas que tenían estos contratos, pedir sus declaraciones, pues ya se verá qué hacen las autoridades mexicanas ahora que César Duarte llegue e inicie todo este proceso para por fin analizar qué pasó con ese dinero, no esto es lo que se sabe, más de 650 millones desviados, ahora pues ver que siga la otra parte, que no siga la impunidad en este desvío de recursos públicos. Valeria, pues una vez más, muchas gracias por su generosidad, por compartirnos y permitirnos reproducir el periodismo de investigación que hacen, es un reportaje de autoría tuya de Raúl Olmos y Ricardo Alvarado con un video de Lucía Vergara que se consulta en Contralacorrupción.mx, Diagonal, Operación Zafiro, Diagonal. Muchísimas gracias, nos seguimos leyendo y bueno, nuevamente, un placer tenerte en este espacio. No, gracias a ti, Lisa, me encanta saludarte y un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.